¿Por qué enciende la luz del check engine y el escáner no da códigos? Esto, aunque no lo creas, es muy común que suceda en los vehículos, pero la razón más común por la cual sucede esto, es por la capacidad del escáner. Un ejemplo, hay varios tipos de escáneres, entre ellos los más cómodos económicamente hablando, pero por sus precios tienen algunas limitancias, entre ellas, poder leer más allá de los códigos de motor, pero no pueden leer códigos de transmisión, ya que en su mayoría, los vehículos después del 98, incluyen más EQ o computadoras, aparte de la del motor, como puede ser transmisión, BCM, aire acondicionado, etc. Pero también existen los escáneres con un valor más diferente, que leen solamente módulos básicos como airbag, ABS, transmisión y motor, y de igual manera no ingresa ningún código, y esto se debe a que no cuentan con la capacidad de leer el idioma de los módulos, o técnicamente hablando, las redes de comunicación, ya que los vehículos más modernos cuentan con más de tres idiomas de datos, que solo un escáner de alta gama puede hacerlo. Pero, ¿qué sucede si aún está encendido el check engine y no aparecen códigos aún con este tipo de escáneres? Puede que la salida del indicador del testigo esté en cortocircuito, y esto enciende el testigo de manera involuntaria, o en el peor de los casos, ya un daño interno dentro de la EQ, o un problema de software. Pero, ¿qué sucede si el vehículo da códigos y no enciende el testigo de check engine? Si el check engine enciende de manera normal, cuando ponemos en testigo o inicio en el vehículo, y apaga normalmente cuando lo encendemos. Esto sucede cuando modifican el cableado de los testigos. En algunos casos, interceptan la línea del aceite, y unen el negativo del testigo del check engine, y de esa manera, el testigo apaga simultáneamente con el de aceite, y sin colocar un escáner en el vehículo, no podrá ser percibido. También, es importante revisar que el testigo encienda cuando ponemos ignición, ya que puede haberse quemado o dañado el testigo. Algunos escáneres permiten la prueba para comprobar testigos de tablero de instrumentos, y como en el caso anterior del check engine, puede no encender por un fallo interno de la computadora principal. Déjame en los comentarios, ¿qué otro caso raro te ha sucedido en tu vehículo, con alguno de los testigos de tu auto? Te saluda tu amigo Gary Lemus de Electricidad Automotriz, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!